...la tejita, no me la deje a mi solo, eso por este lado venga, muy buenos días hemos llegado a la carrera 108 con calle 17, hemos llegado a este depósito porque ya comenzó agosto y las proyecciones del IDEAM dicen que se van a presentar vientos muy fuertes a mediados de agosto, así que a prepararnos desde allá, a sujetar muy bien la teja y por eso hemos invitado a Martín Camilo Rojas, él es técnico en esto de las tejas, gracias por haber venido acá. Bueno, espero a ustedes, muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo está Don Próspero? Bien, muy bien, o sea, la primera recomendación para que no se nos vuelve la teja. La primera recomendación y la más importante de todas es que la teja tiene que estar muy bien amarrada, amarrada entre comillas quiere decir que tenga unos buenos elementos, el elemento amarre de alambre lo utilizamos únicamente para la teja plástica, la teja acrílica. No la recomendamos para esta, la recomendamos para esta teja Don Próspero porque es demasiado débil, es en alambre, entonces al hacerle la torsión va a perder su fortaleza. Bueno, estos alambres son los tradicionales, ¿no? Es el gancho normal de 14 centímetros, que sea en lámina galvanizada, que no se doble y que lleve, vaya amarrado a la correa de madera o al perfil metálico que vayamos a utilizar. Estos no se doblan, tenemos que exigir que no se doblen. No se doblen porque conseguimos mucho gancho en lámina Don Próspero, entonces el ideal es que sea en platina galvanizada. Bueno, bien, ¿qué vemos acá? Tenemos acá un tornillo para teja perfil 7, nos sirve muy bien para estructura, para la correa de madera, la correa de concreto o una correa metálica. Ah, pero ¿qué diferencia hay? Son dos técnicas diferentes. Son dos técnicas diferentes. ¿Eres más segura? Es mucho más segura porque nos va a permitir que ni en caso de un movimiento telúrico o en caso de un viento se nos vaya a caer, se nos va a levantar la cubierta. Pero hagamos una demostración porque eso si no, venga Julito, venga para acá y vamos a ubicar, esto es lo que ustedes los técnicos llaman correa. Correa de madera, sercha, que también se puede estar utilizando. Y nosotros decimos una repisa, una repisa, exactamente. Bueno, ¿cómo se coloca entonces eso? A ver, la distancia entre repisas tiene que ser de 1,69, tiene sujeto el tornillo en la madera y se perfora la teja. Entonces, al quedar sujeto a la correa, siempre tiene que estar por la cara posterior, en su inclinación y enseguida va el tornillo que sobresale a esa parte. Bueno, listo, entonces ahí. Eso sí garantiza realmente que inclusive, no solamente con los vientos, sino también por algún temblor, algún sismo, no se vaya a caer. Lo importante por los vientos, don Prospero, tengamos en cuenta que el voladizo máximo, el voladizo máximo es de 30 centímetros en este tipo de cubiertas. Muchas veces hacemos 50 centímetros, entonces el voladizo... Uy, no, mire, ¿ese voladizo ahí improvisado? Por ejemplo, ese voladizo improvisado tiene 60 centímetros. No nos sirve porque el viento entra y por carga de succión levanta la cubierta. Por más amarrada que esté. Por más amarrada que esté. Entonces siempre tiene que ser 30 centímetros. Tenemos aquí un calibrador de traslapos. ¿Qué nos da el calibrador de traslapos? Que la teja, aquí como está, está mal instalada. Entonces, ¿qué hacemos? Que el traslapo transversal caiga perfectamente y nos quede como en una plantilla. Ah, eso es cuando nosotros vamos a mandar cambiar toda la cubierta, exigir que el técnico o la persona que la va a instalar utilice estos aparatos. Utilice el aparato y que deje el traslapo de 4 centímetros y medio que se tiene que utilizar en esta área. Y recuerde que el traslapo longitudinal para el gancho o normalmente es de 14 centímetros. Bueno, bueno, gracias Camilo, muy amable. Vamos por usted, muchas gracias por la invitación. No, a usted es muy amable. Y la recomendación final, por favor, no deje sobre las tejas ni ladrillos, ni bloques, ni algún material que pueda causar un accidente. Que pueda causar un accidente. De igual forma, las cubiertas, por eso se llaman cubiertas para que nos cubra la vivienda. No es para caminar sobre ellas. Si vamos a hacer una reparación, utilicemos un planchón encima y caminemos. Porque si no, pues la cubierta puede colapsar. Y algo muy importante en sus cubiertas, utilicen las tejas de fibrocevento libres de albesto. Libres de albesto que es una recomendación mundial, porque el albesto contamina demasiado. Listo, desde acá, desde el occidente de Bogotá, en Fontibán. Don Próspero, para que usted amarre bien la teja, hombre. Sí, señor, para que no tenga dolores de cabeza ahora en el mes de los vientos.